Hola, hola, buenos días chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Delia de Simple Delia y como ya podrán ver chicas, estamos decorando las repisas aquí en mi comedor para este 14 de febrero. Y chicas, vamos a empezar poniendo este letrerito que dice, estos somos nosotros, this is us. Este me encanta, lo puse en mi recámara el año pasado y pues está muy bonito, más aparte tiene unos toquecitos en madera, se mira como muy farmhouse, pero así como bojo, así con esas bolitas aquí arriba. Y la vamos a acompañar con estas canastitas chicas, a mí me encanta poner estas canastas por todos lados, en la pared, a la mesa, se me hace que le dan una textura hermosa a la decoración. Y pues el color también está súper divino, tiene un cafecito así bien sutil, bien hermoso, y va perfecto con la decoración de hoy chicas. Bueno hermosas, así es como está quedando la parte de arriba de la repisa. Y si me oyen un poco enfermita, todavía no enferma, más aparte estoy editando este video haciendo el voiceover a las 5 de la mañana, acá en la lavandería de mi casa, entonces, shhh, calladitas. Y chicas, le voy a poner esta guirnalda de eucaliptos que uso mucho en los picnics, me encanta, esta la compré en la targa del año pasado en 5 dólares. Y pues para que se mire así más romántico, más bonito, más así hermoso, le vamos a poner estas florecitas. Le quería poner solamente como en basecito blanco, pero cuando miré estas en color así como rosita o así, ahí entre mis cosas, dije, ay no, están súper hermosas, se mira más, más romántico, más cozy, más bonito. Y pues se las agregué. Y por aquí, por la parte de abajo chicas, voy a poner esta, como esta tablita de madera, y le voy a poner este jarroncito blanco, que también ya tenemos de mucho tiempo, y le vamos a agregar más flores. Un florerito hermoso y con estas rositas súper, súper así como bien romántico, como bien suti. Bueno chicas, y ahora vamos a poner este corazón de madera por aquí por en medio, y le vamos a agregar estas letritas que dicen XOXO, esas son de la Target que compré este año chicas, se me hace bien bonito, y las quería poner así en el bowl, así agachadito, pero como está alta la repisa, no se alcanzaba a mirar, entonces dije, bueno, las recargamos contra la pared, y se los ponemos aquí, y se me hizo que se miró muy bonito. Y me sobró un corazoncito por ahí chicas, entonces se lo agregamos aquí a la jarra por aquí. ¡Gracias! Para terminar la repisa de arriba chicas, le vamos a agregar estos candelabros en dorado, me encantan, se miran muy muy modernos, y pues nada más para darle un toquecito así más doradito, como más fancy, no encontré unas velitas que estaba buscando en color blanca, o unas bicecitas que tengo, y no las encontré, encontré rojas, en azules y verdes, y dije, pues no, los vamos a dejar así solitos, sin veladora, nada más el puro candelabro, y miren qué bonito se mira. Chicas, me compré esta casita en la Target por 3 dólares, y cuando la miré dije, está perfecto para poner un letrerito allí, y hacerlo como personalizado, pero ahorita como lo encontré así de rápido, dije, ah, le voy a poner este corazoncito que tenía por ahí, y como no encuentro mi hot glue gun, no sé dónde está chicas, mi pistola de silicón caliente, entonces la vamos a pegar con esta cinta adhesiva, y pensaba ponerle este letrerito de Kiss, pero ya cuando lo puse en la repisa chicas, como que el Kiss estaba sobrando, estaba muy rojo, no me gustó, entonces decidí quitárselo. Cuando estaba buscando a las veladoras chicas, me encontré este letrerito que dice, Together we make a family, juntos hacemos una familia, y me encantó, dije, bueno, pues lo vamos a poner aquí, pues para agregarle ese poquito negro, como le puse negro arriba, la repisa de arriba, y pues para que también se mire un poquito negrito aquí abajo, y nada más le agregué una florecita también para que vaya junto con la decoración, y me quedó hermoso, me encantó, también puse un letrerito aquí al lado, que se lo puse, se los enseñé cuando hice las compras, dice, ama lo que escoges, y escoge lo que amas, o escoge lo que amas, y ama lo que escoges, me encantó, un pequeño de detallitos por ahí, con unos candelabritos, en dorados, y es todo hermosas, espero que les haya gustado mucho, a mí me encantó, empecé decorando con rojo chicas, y no, no me gustó, lo decoré todo, quité todas las cosas, y empecé otra vez, y esta vez sí me fascinó, si quieren ver cómo quedó la decoración en rojo, déjenme saber, para ponerles un video, es cortito, creo que es como de 5 o 6 minutos, así que, déjenme saber chicas, espero que tengan un lindo día, se les quiere, se les aprecia, y yo sigo enferma, sigan pidiendo por mí, para que me alivie ya, bueno, nos vemos corazones, buenos días, bye, y luego, y luego, y luego, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!